¿Qué es lo que peñitas? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy chavales estamos aquí para... Hola Dokkan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hoy chavales será el día que Todos, de los cuales yo me incluyo Esperábamos El tema de la carta de los productores ¿Vale? La carta de los productores Ya sabéis lo que es, ¿no? En plan, esto lo tenemos Cada mes y nos dicen Oye chavales, si viene esto, tal, 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 no sé qué, no sé cuánto Entonces, esta celebración Ahora mismo está off, no hay nada Que hacer, literalmente, ahora mismo Y el tema está En que se viene un LR el lunes ¿Vale? Porque, literalmente, todo el cambio De las ofertas, etc, etc, etc Indican de que el lunes Hay nuevo banner, pues bien Esto es rarísimo, la verdad, esto es rarísimo En plan, como veis Todo esto acaba el día 12, que es hoy ¿Vale? Hoy han acabado además también los descuentos Que ya no hay descuentos, ya no hay 3 más 1, ya no hay nada Ahora ya es pura multi, pura locura Pero No tenemos la carta de los productores ¿Vale? Entonces, vamos a echar un vistacito Chavales, porque Si no ha sido esta noche anterior Tiene que ser esta noche ¿Vale? Y si no, pues obviamente Sería rarísimo que no enseñase las cosas Porque es que, literalmente Si esta noche nos enseñan la carta de los productores Literalmente ¿Vale? Literalmente Mañana deberíamos de tener Las animaciones Y eso es que es un factor ¿Vale? O sea, mañana día 13 Sábado día 13 Deberíamos de tener en el Twitter japonés Las animaciones De el nuevo LR Que se vaya a venir Yo creo que va a ser un Demon King Piccolo ¿Vale? Con Rey Vira, Piccolo Chiquitín Y demás y demás No sé qué Pero bueno, esto ya lo he comentado varias veces Pero bueno Vamos al lío con la data ¿Vale? Como siempre ya sabéis, chavales Que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis De dejar ahí un pedazo de Electroflama Suscribiros al canal Y esas cositas Entonces, chavales Esta Golden Week Para que la comparemos Con la del año pasado Esta Golden Week, chavales Comenzó el día 28 A las 00 Creo, no sé si esto era hora japonesa ¿O qué? ¿Vale? Pero bueno, comenzó El día 28 ¿Vale? El año pasado comenzó el día 27 ¿Ok? El año pasado comenzó el día 27 A las 4 de la tarde Que ya era día 28 Pero bueno Este año ha comenzado el día 28 Que creo que esto eran las 10 de la mañana Una hora más Una hora menos ¿Vale? Entonces El año pasado, chavales El LR en la segunda parte Salió el día 13 de mayo Es decir Mañana ¿Vale? Mañana debería de salir Y obviamente Pues Debido obviamente También a cómo funcionó Todo el tema De los descuentos Ahora como veis Las ofertitas Terminaron el día 10 Este año termina el día 12 ¿Vale? Y cositas así por el estilo Pues obviamente Retrasa Por así decirlo Todo el tema De pues eso De lo que pueda llegar A salir ¿No? En plan Lo lógico Ya vuelvo a insistir El lunes Es el día que sale El LR Y comienza toda la parte 2 Y demás Lo cual Pues deberíamos de tener Un datadolos Pero en plan Ya ¿Vale? En plan Literalmente ya ¿Vale? Entonces La movidita Está aquí ¿Vale? Gente He estado mirando Esto Este videoín Chavales Como veis Nos enseñan el nuevo Goku LR Goku Gohan LR Tal 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 Cambios en los banners Legendarios que llegaban A la versión global No lo pusieron Cuando quedaban 22 horas Para los banners ¿Vale? A ver si pongo aquí El post de Twitter A las 4 de la mañana Nos lo anunciaron ¿Vale? A las 4 de la mañana Nos anunciaron Todo esto aquí Del día 11 de mayo ¿Vale? Que eso ya Ya ha quedado atrás ¿Vale? Ya ha quedado atrás Entonces Ese mismo día El 11 de mayo Como veis aquí El vídeo está subido El día 11 de mayo El día 11 de mayo Por la mañana Ya teníamos las animaciones ¿Vale? Ya teníamos literalmente todo Y pudimos ver al personaje Que se veía increíble Tal 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 ¿Vale? Pues bien chavales Pues Este año Vamos a buscar aquí Al Dokkan Battle Dokkan Este año gente Pues tenemos aquí El desierto ¿No? Vamos a poner la japonesa Que normalmente suelen poner las cositas Tenemos aquí el desierto El desierto máximo ¿Vale? El desierto literalmente máximo ¿Qué pasa? Que justamente hemos terminado Hoy Hace nueve horas Perdón Esta campaña ¿Vale? Entonces El próximo post Que vayan a poner ellos Seguramente vayan a ser Las animaciones Y demás Y la otra movida Gente La otra movida Sería En la versión global ¿Vale? Que aquí nosotros Vamos a tener Una carta de productores ¿Vale? La carta de productores Por así decirlo Para que os hagáis una idea Es algo que tenemos De manera mensual ¿Vale? Entonces Este mes No hay nada más Este mes Es la celebración O sea Este mes chavales Es literalmente Esta celebración Y ya ¿Ok? Es esta celebración O sea Esta celebración Empezó el día 28 de abril Y terminó Va a terminar El día 31 de mayo Por lo tanto La carta de productores Va a ser Sobre esta Golden Week No va a ser Por una próxima celebración Ni nada por el estilo Porque eso ya lo tendremos Un poquito más Adelante ¿No? Entonces Estamos todos Pues eso ¿No? Con un sabor de boca Increíblemente pocho Porque al final Bueno Ok Login Los banners Ya no hay descuentos Por lo tanto Ya Nada Esto Que vamos a Está la gente Está la gente loca En plan Está la gente loca En plan Los tickets Los tickets Los tickets Pues si gente Seguimos teniendo 18 de 30 tickets Me imagino que a partir del lunes Podremos conseguir Absolutamente todos ¿Vale? Pero luego Esta celebración Pues realmente Tampoco hemos tenido Mucha cosa más ¿No? La piedra azul Para aquellos que quieran Comprar alguna cosita El banner De Elder Kais Que yo creo que es un spoiler Bastante bastante masivo De cuando sale El próximo banner Aunque he de decir Que el año pasado No fue así ¿Vale? El año pasado El banner De Elder Kais Se fue el día 11 Y comenzó el día 11 Otro banner De Elder Kais Pues el personaje Salió el día 13 ¿No? Entonces todavía Todavía incluso Según los indicios Que hemos tenido De años pasados Y demás A lo mejor Cuando se vaya el banner De Elder Kais Hasta el día 17 No tenemos nada Espero y deseo Que no sea así Por favor Luego hemos tenido esto Que ya se fue El día 7 Chao Esto Que es literalmente Pim pam Pum Fuera Luego tenemos esto por aquí El Borrash Que lo debería de hacer Los Super Battle Rock Que lo debería de hacer Y ya está No hay más content ¿Vale? No hay más content Bueno, sí Eleza Vale, lo sé Eleza Que salió el día 2 de mayo Tío, es que ya han pasado 10 días O sea El juego lleva literalmente Off Pero off, 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 off 10 días ¿Por qué? Porque el Chain Battle Al final Punto número 1 Este Chain Battle Es una basura ¿Vale? Punto número 2 No hay No hay nada No hay nada que hacer El Chain Battle Son literalmente Dos minutos Gente O sea, al final Esto Yo por eso siempre digo Que el Chain Battle Está achetado Porque al final Es invertir tiempo Literalmente Menos 3 ¿Vale? En plan de Hostia, mira Pues me pego con el piccolo Pillo esto Le meto Le meto este Este cocoon No sé qué Y pillo esto Y le meto aquí Pues yo que sé Otro piccolo Aquí Este piccolo ¿No? Y te hacen la puntuación ¿Vale? Ya está O sea, literalmente El Chain Battle es esto Esto no es contenido O sea Sí que lo es Pero no es un contenido Que te vaya a dar Una semana de dolor de cabeza O yo que sé Es que ni siquiera una semana ¿No? Aunque sean un par de horitas ¿Sabes? Por ejemplo El Eza del piccolo Pues es un Eza De estar ahí Medio rayado Haciéndolo Tal No sé qué Y en cambio Pues es que Esto ya está Esto ya está Esto lo hace Te hace los 100 millones Si te Si te preocupas Por el 1% Pues entonces Ya ahí sí que hay Algún pequeño que otro Dolor de cabeza Pero fuera de ahí Chavales No hay absolutamente Nada ¿Qué voy a hacer ahora? 50, 60 millones O 40 Es que este chimbatele Es para darle de comer Es para darle de comer Aparte Mira, 73 Joder La suerte Entonces Lo he dicho Mi récord está en 125 La verdad es que este chimbatele No me puedo quejar He tenido bastante suerte He tenido sobre todo paciencia Más que suerte Paciencia Pero bueno Hasta el final chavales Pues es eso ¿No? Me imagino que en la miniatura Voy a poner el meme este De Doc and do something ¿No? Y Y poquito Y poquito más Así que Nada gente Paciencia Paciencia a todos Un descansito Quizás no Ya venimos De una celebración de abril Bastante pocha Como para tener ahora Descansito también Así que Nada gente Esperaos que esta noche Nos puedan enseñar alguna cosita Esperaos de que mañana Seguramente tengamos animaciones Detalles de los personajes Y a ver que pasa A ver que pasa No sabemos si va a ser un carnival No sabemos si va a ser un moneda amarilla Esperemos Que no se No se bien bien Yo creo que un carnival vendría bien Yo creo que un carnival vendría bien Para poderle dar uso A las monedas ¿No? En plan para Para poder hacer alguna cosita Con las monedas Y tal Pero A ver A ver que es lo que pasa Espero que os haya molado el videito No se olvidéis de dejar un pedazo de electroflama Y nos vemos chavales En la siguiente Chao chao Bye